Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesura, ven desquítate conmigo Yo, cuando el tiempo es un castigo Y ya tú sabes lo que digo Este amor no tiene cura, te rompe la armadura Esta historia está más dura Sé que se te puso duro el corazón Que me olvidaste lo que sucedió Que te sigue dando mal la vida por ese que te borró A veces duro pero hay que volver Y que le duela que le va a doler Aquí la cosa anda a color de rosa, niña hermosa Persígnate, cómo cambió La vida te lo ha matado Y es que a veces no hay tiempo pa' mirar pa' atrás Y el amor te persigue a dónde vas Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesura, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Sigue la historia Se la había tragado la tierra, fue un patasmo clandestino Le borraron la memoria El amor no tiene escapatoria El dolor es un atajo que te lleva a la victoria Hey yo, suavecito por favor Que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay me quedó gustando Hey yo, suavecito por favor Que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay me quedó gustando Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesura, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Sé que se te puso duro el corazón Que me olvidaste lo que sucedió Que te sigue dando mal la vida por ese que te borró A veces duro pero hay que volver Y que le duele a que le va a doler Aquí la cosa no es color de rosa, niña hermosa Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos travesura, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Hey yo, suavecito por favor Que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay me quedó gustando Hey yo, suavecito por favor Que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando Ay me quedó gustando Y yo, suavecito por favor Eh yo, suavecito por favor Ay me quedó gustando Y yo, suavecito por favor Por favor Muchas gracias aku